Estados Unidos inculpó el viernes a los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán por tráfico de fentanilo. También acusó a proveedores chinos de precursores químicos necesarios para fabricar este opioide. El Departamento de Justicia está anunciando importantes acciones contra la mayor, la más violenta y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo. Esa operación es dirigida por el cártel de Sinaloa y alimentada por compañías químicas y farmacéuticas chinas de precursores. En total son 28 acusados entre miembros del cártel de Sinaloa, incluidos tres de los conocidos como Los Chapitos, proveedores en China de precursores químicos, un intermediario en Guatemala, operadores de los laboratorios clandestinos en México, un proveedor de armas y varios implicados en lavado de dinero. La agencia antidrogas estadounidense DEA indicó que siete miembros de la red ya fueron detenidos en Colombia, Grecia, Guatemala y Estados Unidos. El Departamento de Justicia ataca todos los aspectos de las operaciones del cártel. Estados Unidos se enfrenta a una crisis de opioides de efectos devastadores. Desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022, más de 107 mil personas murieron por sobredosis de drogas en el país, dos tercios de ellas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Entre 2019 y 2021, las sobredosis letales aumentaron en aproximadamente un 94% en el país, donde unos 196 estadounidenses mueren cada día por intoxicación de fentanilo. Muchas gracias de su grupo. En el país, берán esta crisis en la investigación. La representación de justicia la intervención, defensa la paz de la paz. ¡A ver la vida! ¡Ahora!